Música La de hueso hay que seren como los varagosanos en un grito sin cuartel a despejarse las manos puestos en pie Música No sé si te lo diré, si en un hombre que yo callo, si lo digo callaré Aragón tiene un buen callo, blanco y verde Música No te envías que saben, ni que la o no, ni que la o no, ni que la o no es en el canto que el tiempo de vos se ve la corta, ni que la o no es Música La de hueso hay que seren como los varagosanos en un grito sin cuartel a despejarse las manos puestos en pie Música No te envías que decir, ni que la o no lo dijera, ni que suena de ti El agua donde ellos la van desde el mar Abate para al mar, abate las malas Fuerte para el sal y siempre al sal Dejando detrás la fuente del Benjamán En la tierra de Aragón Para mor en polvo y nieve Y sea desolación Disculpe que no se aprende a decírtelo A quien quita esta canción Que se le quite la venta Porque abuelo y vente de dos Un caerón de otra prenda Que es un color Dejando detrás la fuente del Benjamán Dejando detrás la fuente del Benjamán Dejando detrás la fuente del Benjamán